hola charíficos bienvenidos acá a LORCHESA44 con un vídeo especial donde voy a mostrar cómo se ve lo que no sería Pokédex sino cómo se puede decir porque como un misterioso equipo de rescate rojo con todos los pokémones reclutados posibles en el juego así es gracias a bueno en realidad bueno yo lo he mencionado en un directo hace mucho yo pertenezco pertenezco no soy miembro de una página que se llama Beto Archivement perdón donde es gente que mediante cosas en los emuladores le pusieron logios a los juegos viejos de playstation 2 para atrás y dije le tengo ganas de jugar a pokémon a ver pero no tenía ganas de jugar los pokémones si vamos a jugar mundo misterioso me fijé había muchos logios que eran de completar las zonas de becredo que son donde se hospedan los pokémones que vamos reclutando la historia así que dije bueno vamos a hacerlo ahora que nunca lo he hecho así que lo conseguí y bueno les quiero mostrar cómo se ve todas las zonas de becredo completadas así que bueno los voy a dejar ahí con la música del juego y nada les quiero agradecer a los que están y gracias por ver este es un vídeo que más que nada lo subo porque no sé siempre quise tener todo completado eso y tenerlo subido así que nada amigos gracias y ahora les voy a pasar a compartir esto así que cuídense mucho nos vemos próximamente que se vienen vídeos cuídense gente hasta luego y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.